De Lauro, tengo llamadas con mi compañero de trabajo sin cargo y además puedo chequear mail en cualquier lado. A ver, sos de esas personas hiperactivas que viven conectadas las 24 horas, te gastaste el aguinaldo en el último de los últimos teléfonos y todavía no sabés cómo ver un contacto mientras estás hablando. Jamás atendés un número desconocido pero después te quedás pensando, uy, ¿quién habrá seguido? Te da cosita pero igual chequeás mails en el baño, te encanta el olor a nastalina, guardás los fósforos usados en la caja, cuando llama a tu mujer le decís, cortá que te llamas y no gastás. Ah, y esto no se lo vamos a decir a nadie, pero una vez googleaste para hacerte la depilación definitiva en la espalda, campeón. Hay un personal para cada uno, elegí el que más te guste, el que más te sirva o el que más te convenga.